Hanna, Gabriels y Brian, el Tiquito Vázquez se casaron el 15 de agosto de 2012. Comparten no solo su vida en el mismo hogar donde viven en Ciudad Colón, sino unas ganas imparables por saborear el éxito en el ring. Hanna ha ganado con golpes y estrategia su título de campeona mundial del peso Super Welter, pero junto con su esposo le interesa ganar también un título que no caduca y que prefiere alimentar con respeto y tolerancia, el título de ser amado y amar. ¿Alguno de los dos en algún momento le ha tenido que disculparse con el otro? Siempre. Sí. Siempre hay uno que tiene la razón, entonces cuando hay discusiones siempre hay una disculpa. A nosotros nos han preguntado que quien manda a la casa, ¿verdad? Sí. Y realmente el que tiene la razón. El que tiene la razón. Sí, pero el otro tiene que ceder, como decimos. Por eso, pero es que digamos, aunque uno esté de colerón en el momento y no quiera reconocerlo, pues siempre habrá un espacio en el que uno está con uno mismo y logra reflexionar y reconocer si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y quién es más difícil que pida disculpas? Siga la flecha, siga la flecha. Mentira. Y quito. Claro, yo sí la pido en dos manazos. No, no, pero he aprendido, he aprendido a bajar la cabeza. Ya duró cinco días. Sí, después de cinco días, miren el sillón, ya, por favor. Qué mentira. ¿Se imaginaría en su vida el uno sin el otro? Para nada. De verdad que suena raro, pero yo no podría vivir sin ella. Es algo bien extraño. Sí. Algo me hizo. Porque los dos son muy independientes, se han hecho a fuerza de tener fe, coraje, cada uno tiene una historia. Sí, pero para mí es un complemento muy grande. Y no es, yo quisiera no pensar, como que no me debo señal porque si Dios algún día me lo quita, ¿verdad? O Él me quita a Él, pues son momentos que me dan ganas de llorar y todo, no lo soporto. Pero no pensemos en eso. No, no lo soporto. Pero realmente yo espero estar toda mi vida con Él, envejecer con Él, disfrutar todo lo de la vida, lo malo, lo bueno. Bueno, vamos a hacer un juego, ¿está bien? Ok. Son seis preguntas. Hanna y Brian. ¿Cuál es el color preferido de Brian? Hanna escribe el de Brian y Brian el suyo, el de Brian. Pregunta número dos. A ver cómo vamos. ¿Qué hace enojar a Hanna? Uy, qué miedo esa risa. ¿Qué hace enojar a Hanna? A ver, ¿cómo andamos ahí? No sé. ¿Qué será? Un detalle, una cosa. Ojo, ya Brian contestó. Sí, es que yo no me hace, ay, tantos. No, mentira. De todas las... De yo me enojo tanto, no, yo no me enojo tanto, pero sí me enojo. ¿Qué hace enojar a Hanna? No sé. Número tres. ¿Qué hay que hacer cuando Brian se enoja? Oiga, Hanna de inmediato. ¿Pero por qué así? ¿Cuál es el pecado gastronómico, la comida que más tienta a Hanna? Ay, qué difícil. Es difícil, porque tengo muchos. Demasiadas. ¿Tienes muchos? Sí. Hanna, con esa figura. O sea, sí, así que caigo tal tiempo, no, pero sí tengo muchos. Ay, qué difícil. ¿Cómo te decís? Bueno, mire, realmente, este yo se lo vi y era de atar, Hanna. Es que los jefes, la mata. Sí, que la mata, o sea, que no puede ver el mango verde, que no puede ver un pejiballe porque se le tira así. Ay, todo eso, espérense, espérense, vea, va a escribir. Ajá. Uy, ve a Hanna, sí, de verdad. Y la última pregunta. Uy, esta pregunta se las trae. ¿Perdonaría Hanna la infidelidad? Ay, uyay, uyay. Ya se le escondió sola. Le se ayudó. Repasamos juntos a ver cómo estuvieron, muchachos. Bueno. ¿Cuál es el color preferido de Brian? ¿Cuál dijiste vos, Brian? ¿Cuál es el tuyo? Negro. Yo le puse blanco y negro. Blanco y negro. Digamos que la pescó. Es que no, es que le gusta vestir, le gustan los dos colores para vestir. Está bien, está bien. Pero no, le gusta la negra. Digamos que está con cien ahí. Gusta la negrita. ¿Qué hace enojar a Hanna? Ay, yo puse que yo no sé. Ah, Hanna. ¿Las mujeres? Sí, eso me pone mal. Pasante. ¿Por qué? ¿Cómo, las mujeres? ¿Es celosa? Totalmente. Soy celosa. Es impresionante. No, pero es que, o sea, es que hay gente que se pasa de la raya. ¿Que te lo filopea mucho o qué? No, eso no, porque yo sé que él está guapo. Pero, por ejemplo, una estúpida ahí, llegó y me dijo que... Ajá. Es que sí, era una estúpida. Siga, siga. No, este, por ejemplo, en un súper ahí, que él estaba muy guapo y que le mandara sus saludos. Digo, ¿en qué mente? ¿Ya ha pasado? Sí, sí, ¿en qué mente ella cree que yo le voy a dar sus saludos? Te dijo a vos. Ella me dijo a mí. Muy desgraciada. Que le fuera a decir a él que le mandara sus saludos. No es una estupidez. Claro que sí. Hanna, de mi parte te apoyo. Gracias. ¿Y Brian? Yo también. ¿Qué hay que hacer cuando Brian se enoja? Para mí... Darle su espacio. Hay que dejarlo. Darle su espacio, pero con un beso va a ser salida. ¡Ay, qué lindo! Ojo, Brian lo que puso y ojo, Hanna lo que puso. Él todo chineado. ¿Qué hay que hacerle a Brian? Un beso. Un beso. Él puso que un besito. Y dijo, Hanna, darle su espacio. Ah, sí, no. Yo le dejo que se le baje. Y después le di un beso. Emociona. Muy bien. ¿Cuál es la tentación gastronómica más grande de Hanna? Vean, ojo, es que quiero enseñar el papelito de Hanna. ¿Sos muy antojadilla? Sí. Muchísimo. Ay, pero qué dichosa. Es que como quema todas las calorías del mundo. ¿Qué es esto, mi amor? Pastas. Ay, sí, me encantan las pastas. Le fascinan las pastas, de verdad. Las pastas. Bueno, oí lo que puso Hanna. Cas con sal, mango con sal, o con flex, con leche, condensada. Condensada. Y os pastas. Desayuno, desayuno, cas. Le fascinan las pastas también. ¿Cosal? Sí. ¿Desayunas cas con sal? Qué bueno. Qué bueno. O jugo y limón. Es bien amargada, o sea, no me creen. Eso es así, eso es así. Y, ojo, ¿perdonaría Hanna la infidelidad? La pregunta se la traje. Yo puse jamás en la vida, nunca, no. El papel de Hanna. Si me hubiera escrito, pudiera haber escrito más. Jamás en la vida. No, dice ahí. No. No. No, 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 no. Jamás. Y, ojo, exactamente, Brian, estamos ubicados en que no. Totalmente. Uno con mayúsculas. Ni él, ni él la perdonaría, ni yo la perdonaría tampoco. Vos tampoco. No, jamás. No hay reconciliación posible después de eso. Es imposible. O sea, más que hablado ese tema. Dentro del pacto de amor, hay un pacto de respeto. Sí, es que nosotros realmente creemos que, bueno, aparte del compromiso que nosotros tenemos, el día de mañana que uno de nosotros nos veamos, siquiera interesados en hacer ojitos con otra persona, el respeto no está. Entonces, tenemos un pacto. Está bien. Perfecto. Vea. Sí, mi amor, me voy a rayar y voy para una reunión. Yo también. Por favor. Bueno, con esta cena terminamos la entrevista. En el mes del amor. Ya, ya, estamos pasos, estamos pasos. No, no estamos pasos. Estamos pasos, ya. Jale, Gabriel, si estamos, pero no, no, no. Bueno, bueno, ok, ya. Estamos pasos. Hola, chula. Adiós. Mi amor. Mira. Mira. Mira.